Sin saber qué fue lo que realmente pasó y desesperada por no saber nada de uno de sus seres queridos, se encuentra una familia, quienes ven con extrañeza la manera como don Alcides Suárez desapareció. No encuentran una explicación clara de lo que pudo haber sucedido. Ese día estaba yo lavando y él me dijo que aguantara a la niña. Él iba a aguantar a la niña para que yo siguiera lavando. Ya llegó la hora de la dormida de la niña y él me la entregó. Y salí para la pieza y tan así ahí, él se para a ver al establo. Y cuando yo regresé de dormir a la niña ya él no estaba. Después de eso por ahí a las ocho de la noche, eran las ocho cuando me tocaron la puerta, dos veces. Y no vi, mandé a mi hijo que tiene trece añitos y no ve nada. Yo me doy cuenta a las dos horas y empiezo a llamarlo. Y yo dije pero quizás estará por ahí porque como él se pone a acercar y eso. Pero ya se me hizo extraño porque yo todos los zapatos y las chancletas, las botas, todo estaba aquí. Ya me empecé a preocupar y a las seis llega el otro compañero de trabajo y le comenté. Entonces llamo al administrador que averiguara. La historia de esta familia quien llegó hace nueve meses a una finca ubicada en el barrio Limonar inició el pasado domingo cuando se dio a conocer de la desaparición de Don Alcides, un campesino de 53 años de edad y hoy no se sabe nada de él. Organismos de Socorro han llegado hasta el lugar para buscar en un caño el sector, pero sin tener ningún resultado. Tante bajito para decir que lo hago, porque él no sabe nada, pero tampoco es que él lo domina el agua. Yo no les sé decir porque ellos dijeron que yo no podía ir porque es que la lancha era muy pequeña, porque yo les dije que payó y dijeron que no. Entonces ellos estuvieron, empezaron la búsqueda como a las once. De ahí almorzaron y de ahí dijeron vamos a esperar que el cuerpo flote, porque dicen que a las 24 horas de ahí arrancaron otra vez y me dijeron que venían, pero yo no sé si se irían por otro lado, yo no sé, pero me dicen que nada, que no encuentran nada. La esposa de este hombre habló para Enlace Noticias, donde pide a las autoridades investigar qué fue lo que realmente pasó, porque no entienden cómo aún no hay rastro de su ser querido. La denuncia de la desaparición del hombre de 53 años de edad ya fue interpuesta ante la autoridad competente.